Cándido Portinari fue un artista que nació en 1903 en Brodowski, un pequeño pueblo brasileño. Su origen humilde forjaría su sensibilidad social, la que se vería reflejada en sus futuras obras. Portinari se impresionó desde pequeño por los pies de los labradores, a los cuales describía como pies deformes que pueden contar una historia semejante a los mapas con montes, valles, ríos y caminos. En 1930, luego de un viaje por Europa, regresó a Brasil con un fuerte deseo de pintar la realidad de su pueblo. Mostró siempre en su pintura la tragedia de los pueblos y la gente menos favorecida. Es constante la presencia del obrero, el campesino, los niños y las mujeres. Portinari encontró la belleza del hombre universal en su trabajo, rodeado de los objetos de su entorno, con sus ropas y lugares. Desde esa concepción, utilizó imágenes duras y a veces dramáticas para describir las vivencias de los sectores sociales marginados, retrato que enriqueció con su apreciación estética. Un claro ejemplo de estos retratos es el conjunto de obras denominado Los Meninos de Brodowski, la cual reflejan una serie de dibujos a distintos niños que vivían en el pueblo natal del artista. La obra expuesta en el MNBA Neuquén, realizada en 1945, nos muestra un niño de aspecto andrajoso y famélico que refleja en su mirada la tristeza y angustia de los sectores marginados del interior de Brasil. En su mano derecha sostiene una especie de canasta con la cual pide limosna, y en sus pies descalzos y desproporcionados, vemos uno de los aspectos físicos de los trabajadores que llamaron la atención de Portinari desde su infancia.